Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene, 27 de abril, una vida doble, texto bíblico, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Cristo Jesús, primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 3. Nada es más necesario en nuestra obra que el resultado práctico de la comunión con Dios. Debemos mostrar en nuestra vida diaria que tenemos paz y descanso en el Salvador. Su paz en el corazón se reflejará en el rostro. La comunión con Dios ennoblecerá el carácter y la vida. La gente observará entonces, como lo observaron en los primeros discípulos, que nosotros hemos estado con Jesús. Esto va a conferir al obrero un poder que ninguna otra cosa puede dar. Él no debe permitir que cosa alguna lo prive de este poder. Debemos vivir una vida doble, una vida de pensamiento y de acción, y de oración silenciosa y fervoroso trabajo. Todos los que están bajo la instrucción de Dios necesitan tomarse tiempo tranquilo para la comunión con su propio corazón, con la naturaleza y con Dios. Debemos de manera individual oír la voz de Dios hablar a nuestro corazón. Cuando toda otra voz es silenciada, y en tranquilidad esperamos en su presencia, el silencio del alma hace más evidente la voz de Dios. Él nos dice, Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Salmos 46, 10. Esta es la preparación eficaz para la obra de Dios. En medio de la apresurosa muchedumbre y de las intensas actividades de la vida, el que así se refrigera se verá envuelto en un ambiente de luz y paz. Recibirá nuevo caudal de fuerza física y mental. Su vida exhalará fragancia y dará prueba de un poder divino que alcanzará a los corazones de las personas. Muchos, aun en sus momentos de devoción, no reciben la bendición de la verdadera comunión con Dios. Ellos tienen mucha prisa. Con pasos apresurados entran en la presencia del amor de Cristo, se detienen tal vez un momento dentro de ese recinto sagrado, pero no esperan consejo. No tienen tiempo para permanecer con el divino maestro. Por eso, ellos vuelven a su trabajo con sus pesadas cargas. Estos obreros jamás podrán lograr el mayor éxito hasta que aprendan cuál es el secreto de la fortaleza. Tienen que dedicar tiempo a pensar, a orar y esperar que Dios renueve su poder físico, mental y espiritual. Ellos necesitan la influencia elevadora de su espíritu. Al recibirla, serán refrescados con nueva vida. El Señor te bendiga. Amén. 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 Amén.